Música ¿Qué tal amigos de Whiskingdom? Bienvenidos a un video más Hoy les traigo un whisky, el famoso McHarrison Déjenles platico un poquito Yo, pues prácticamente cuando estaba en la escuela Podemos decir que crecí con este whisky Porque, pues era uno de los whiskys comerciales en aquella época Hace ya muchos años de esto, aunque les estoy hablando Hace unos, pues quizás, veintitantos años Veinticinco, veintiséis años por ahí Eran de los whiskys económicos, comerciales Que uno compraba en el supermercado Con los que uno se iba con los amigos del colegio Al parque, alguna fiesta, alguna reunión Eran botellas, pues En aquella época, no recuerdo el precio Pero eran muy baratas, quizás en aquella época 80, 90 pesos Nos cooperábamos y comprábamos una botella de McHarrison En aquella época, pues obviamente No era yo entusiasta del whisky Era un whisky que se desdeñaba Se tomaba solo, se mezclaba Con lo que fuera Pero En la actualidad se sigue produciendo este whisky McHarrison Por ahí lo compré yo Este, en una Vinateria, creo que en la europea La razón de Doscientos pesos, más o menos Doscientos y algo, doscientos veinte quizás Lo compré porque ya le traía ganas otra vez de probarlo Tenía buenos recuerdos de este whisky De hecho lo volví a probar más adelante Después del colegio Y bueno, la verdad Por ahí incluso Hay algunos McHarrison Que se vendían Que ya no pude comprar yo Doce años Y pues pude conseguir nada más Este non-age de McHarrison Aquí les platico amigos Les voy a mostrar aquí la La botella Una botella En color verde Con una etiqueta Estilo Este Papel Bonita la etiqueta La verdad Muy bonita la etiqueta Una especie de Papel Como avejentado Una tipografía también Bastante Clásica Dice Producto de Escocia Madurado completamente McHarrison Marca registrada Mañejado en Barricas de madera En Escocia Mezclado Whisky Escocese Bueno Whisky Escocese de mezcla Dice McHarrison Producto de Escocia Producto de Escocia Glasgow 700 mililitros Y 40 grados De alcohol Por ahí se ve En el centro Unos toneleros Posiblemente Ahí en alguna Destilería La botella Clásica Típica De los Whiskys Pues digamos Genéricos Hay varios Whiskys Que utilizan Este tipo De botellas Obviamente Algunos Ya tienen Algún grabado Por aquí De la De la marca Que presenta Y sin más Ni más Amigos Pues vamos A abrirlo Y a servirnos Un poquito En este vaso Vamos a A ver Que nos presenta Este McHarrison Después de tantos años Primero Pues el Color Como cualquier Whisky Joven Un color Dorado Pajizo Con destellos Platinados Se ve Bien el El color Del líquido Para Un whisky Sin edad Un whisky Joven La untuosidad Se ve bien Se forman bien Las Lágrimas De hecho Se forman Bastante bien Las lágrimas Las pernas De las lágrimas Tiene muy buena Untuosidad La verdad Se aprecia Que va a ser Un buen whisky Vamos a llevarlo a nariz Interesante Principalmente Como cualquier Whisky joven De este estilo La nota alcohólica Es importante Es muy presente También noto Por ahí Un poco De Turba Un poco De ahumado Si definitivamente Una notita Fenólica De humo De turba Las notas Básicas Del whisky De mezcla Vainilla Vainilla Es el aprecio Yo un cuanto Tanto Frutal Quizás Frutos Se me antojan Frutos Verdes Como pera Manzana Verde Definitivamente Se aprecia La vainilla La notas Como de caramelo Al olor Es bastante Bueno A nariz Amigos Esa notilla De De turba Me llama La atención No recuerdo El taste El sabor Que tiene Pero vamos A llevarlo A boca Es langiva Interesante Interesante Les iba a hacer El video De uno De mis marcas Favoritas Que es Inverhouse Nomás Ya me acabé La botella Ese es un whisky Excepcional Y muy económico Está muy accesible Y este Me da esas notas De un buen whisky Un whisky Verdadero Genuino Obviamente Un cuanto Tanto Suavizadas Pero al menos La La nota Alcohólica Es fuerte Hay una nota Que me encanta También los whiskys Que es Esa nota Salina Es un whisky Seco Se nota Y se percibe También ahí Un poquito La turba En el retrogusto En la tercera boca Es una especie De humo Digamos Suavizado Difuminado Al final Pero esa nota Salina Es muy muy buena Yo la he detectado Nada más En ciertos whiskys Como Inverhouse Este Quizás One hundred Pipers Este Posiblemente Connors Langs En algún otro Por ahí que tengo Esa notita salada A mí me encanta Esa nota Excelente Whisky Creo que Para la relación Costo-beneficio La armonía Que hay entre La nota Alcohólica Y las propiedades Organolépticas Es muy buena Les digo Es una nota Alcohólica Fuerte Pero no Agresiva Y esas notas Suavizadas De turba De sal Notilla marina No dice Donde está La destilería Pero dice Glasgow Posiblemente Pues con esa referencia Sean tierras bajas En Escocia En los Lowlands Pero Creo yo que Un buen whisky Un whisky de batalla Para tenerlo por ahí En la cava Este Poderlo degustar De vez en cuando Este Sin mucho Sin mucha pretensión Y al menos Por los recuerdos Lo que presenta Este whisky Que es bueno Las notitas Esas frutales Que les percibo En la nariz No las percibo Ya en la boca Son más bien Notas Salinas Secas Este Y una turbilla Y al final Quizás Un dejo Muy tenue De De vainilla De fruto seco Pero Para mí En lo personal Por la razón Costo-beneficio Es un excelente whisky Amigos Yo creo que Le voy a dar A este whisky McHarrison Le voy a dar 8 monedas Porque Es un excelente whisky Relación costo-beneficio Creo que el recuerdo Que me trae De las primeras veces Y de las últimas Que lo estuve probando Es bastante Agradable Creo que yo Que son de esos Whiskys Desvirtuados Por ahí Pero Muy 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 superior A A Passport A No se diga Wallace De Oxxo McAndrews Es muy superior Creo yo incluso Amigos Que es muy superior Este Incluso Al Will & Lawson's El Will & Lawson's Ya se me hace Un whisky Este Ya muy Manipulado Quizás se ande dando Un entre por ahí Con black and white De hecho Black and white Es más frutal La nota alcohólica Es más fuerte Vamos a hacer uno De black and white Amigos Pues espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Denle me gusta Compártanlo Hagamos esta comunidad Muy muy grande Y nos vemos En uno próximo Slangiva Nota Salina Y Turba Pero Muy muy suavizado Muy bien Más Harrison Te aventaste un 10